Música Muy buenos días, les habla Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productiva Mano Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes Charlas de clientes, amigos, conocidos en otros momentos Que consultan sobre situaciones reales que suceden en su hogar, en su casa, en el trabajo, etc. Entonces, vamos a compartir esos diálogos que de una u otra manera sirven terapéuticamente Escuchemos Bueno, yo de todas maneras sí deseo que todo el mundo te vaya muy bien En su progreso, en su economía, en su parte afectiva, eso es mi deseo Pero tú tienes que solo pensar Yo desde aquí hago lo que pueda, pero tú Quien eres la que La que Hablas con tu universo No pienses en la escasez No pienses en no hay No pienses en nada, eso solo visualiza Cuando te acuestas y cuando quieras, en los momentos que sea Que eres abundante, que estás bien O sea, mírate como tú quieres verte Siéntate, o siéntete Como tú quieres sentirte Es decir Imagínate ya en Pamplona En la India Recibiendo dinero Pero nunca pienses en la escasez porque el universo va a entender Que tú pides escasez Entonces Es sentirse uno desde ya próspero Hablar en presente Sentirse uno en presente Y el universo te va a escuchar De Javi Pues yo Siento Que él te quiere Por más liberal que seas Si lo hace Aunque también lo dudo Porque tú sabes Bueno, si es posible Él cómo te va a llevar Si él Yo creo que él te quiere Y él que te va a llevar allá Uno no quiere que otro hombre acarice La mujer que uno quiere O sea, no es tanto porque él Es porque Creas o no De Si es liberal o no O si lo sigue haciendo o no No, es porque uno no quiere Es que le toquen a su dama Uno sí toca Pero uno quiere que le toquen a su dama Entonces Yo lo veo más por ese lado Porque hay amor Cuídalo Y yo creo que Para mí Lo que yo veo Él es muy valioso Pues viéndole La parte buena No veamos la parte Ruda de él No, veámoslo como El hombre noble El hombre Que está contigo El hombre que ha estado contigo El hombre que comparte Hay que cuidarlo Hay que consentirlo Antes Involucrarlo En los proyectos tuyos Involucralo Pon 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 Ponlo a soñar Mételo en tus proyectos En lo que Tú creas Que puede Él entrar ¿No? Ponlo a Ponlo a Que fabrique Su mejor universo Y entre los dos Pueden sacar Algo maravilloso Yo no sé Yo no Sí puede ser liberal Pero En el fondo Yo creo que tiene un buen corazón No lo veo Como muchos Que son liberales Y se destruyen Pero Pero es Tremendo No Tened en cuenta De esto Cuídalo Cuídalo mucho Si algún día Él se quiere ir Pues en la libertad Se acepta Y se vive el duelo Pero mientras tanto No Si tú Lo amas Y eres inteligente Con él Como dama Él Te va a cuidar También Ah te digo Desde entonces Nuestra Nuestra Energía Nuestra Comunicación Ha sido mejor Este En unos días Tal vez Retomemos O retome Esa plática Ya precisamente Cuando estemos Mejor ¿No? Y Y pues a ver ¿Qué pasa? Ya yo también Este Bueno ahora Con esto del curso Como que Renuncio O sea Eso es como algo Que me quedó muy Muy claro Renuncio A mi verdad O renuncio A lo que Como quiero Que sean las cosas Renuncio De corazón Renuncio O sea Y lo pongo En manos De De esa Divinidad Que Me va a dar La respuesta Donde Todos vamos A salir Ganando Yo renuncio A A cualquier Cosa De como Yo quiero Que pasen Las cosas No 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 Y Y pues Si pido Que Que me Deshaga Este Tabús Creencias Errores Para 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 poder Ver Que me Manda Esa Esa Iluminación Esa Esas Respuestas Y amándome Desde mi Amor Y desde mi Valor Entonces Este Pues Ya Están como que También Las cosas Este Más Desaprendidas Como La idea De Tiene que ser Así Y así No De verdad Está como Muy entregada De corazón O sea Porque Porque en realidad Quiero lo mejor Para mí Para él Para él Claro que también Quiero lo mejor Para él Para la niña Quiero lo mejor Para todos Entonces Este Como sea Y que se me vaya Mostrando ¿No? Y pues bueno Así estoy Con relación A lo que me Platicas De esa relación Que terminaste Pues sí Es Es este Reí una frase No A ver si me acuerdo Muy chiquita De Enrique Que dice Que una relación La mejor relación O lo mejor Que puede sacar De una persona Puede durar Una hora O dos horas Y chan chan Se terminó Y vuelta a la página Y pudo haber sido Eso Tu mejor experiencia De la vida Pero Pues el tiempo No No dice nada O sea A lo mejor Hay que aceptar El tiempo Que se tenga Que vivir Con cada quien Si es este El 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 que ya se debió De haber vivido Perfecto Si nos faltan Cosas por vivir Juntos Pues perfecto También Pero Pero con amor Y con Con muchas cosas Que hay Pero Pues situaciones Circunstancias Se van cambiando ¿No? Pero que gusto Que Tu ves Que algo No te está Portando Y demás Pues ya O sea Duró lo que tuvo Que haber durado Y te quedas Con lo mejor Te quedas Con lo mejor Es lo más bonito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué quedarte mal? O sea No, no, no No hay ni siquiera razón Entonces pues también Qué bueno Que Que te pasó eso O que hiciste eso Y Y así es esto De la vida También menciono mucho De que Pues si Todo no lo tomamos Muy en serio Que no le tengamos miedo Al infierno Pues si ya El infierno Está aquí Que nos traigamos El cielo A nuestra vida A la tierra Para eso Tenemos este Esta Envoltura Este tiempo De cuerpo Para vivir Todas estas experiencias Con alegría Con amor Con cariño Amándonos Que es Es eso Mi Mi punto Como tú dices Aceptándome siempre Y Y que tu felicidad Ni nada Dependa de nadie Entonces Pues me da gusto Esas dos cosas Que me cuentas Y Y Pues te felicito Que bueno Porque como siempre Sigues poniendo Las cosas Donde crees Que deben de estar Entonces Que bueno Te mando Un besote Y Este Te agradezco Que me cuentas Me encanta Digo Sabes que lo que me cuentas Aquí está Y nada más Digo Como aquí En verdad Y Y no Créeme O sea Es Es nuestro Nada más Y me gusta mucho Por aprender Por Por escuchar Por Retroalimentar Por todo Por saber Lo que también Tú Tú pasas Pues lo que es la vida ¿No? Y Pues así es Y hay que vivirla Feliz Felices Con esta reflexión Se despide Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Muchas gracias No 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 Locas